una concha que los protege, en este caso el pulpo tiene una vaina de membranosa que tiene en el centro, en la parte de insectos, los arácnidos, los crustáceos y finalmente los miriápodos. Y aquí tenemos algunos ejemplos, la mosca, el mosquito, las arañas, tenemos el escorpión o alacrán, la araña viuda, viuda negra, tenemos los crustáceos, el cangrejo y el camarón, pero la verdad es que hay que apreciar la naturaleza. Aquí vemos los ojos compuestos, un tipo de antenas, aquí tenemos otro tipo de antenas, aquí vemos lo que es el abdomen, el tórax, la cabeza con sus diferentes partes, las alas. Si ustedes ven estas pequeñas corpúsculos que tienen las alas de los mosquitos, son como los flaps de los aviones, para eso les sirven, para poderse mover en el aire. Y finalmente los tipos de patas articulados, que es una característica de los artrópodos, son animales articulados. Los insectos son una clase del filum de los artrópodos, eso para que no nos confundamos cuando estamos analizando los diferentes animales invertebrados. Tienen una cabeza, un tórax y un abdomen, segmentado el abdomen, un par de antenas, tres pares de patas, dos pares de alas, aunque algunos, como las hormigas, no tienen alas en la mayor parte de su vida. O sea, hay hormigas que sí tienen alas, como vamos a ver. Y bueno, la ciencia que estudia los insectos es la entomología, y los que afectan al humano, pues es la entomología médica. Un insecto tiene, como ya habíamos dicho, estas partes, aquí lo podemos ver con mayor precisión, y el filum artrópodos, perdón, aquí es la clase insecta, tiene los coleópteros, que son familias de los coleópteros, son los escarabajos, los dípteros, como el mosquito y la mosca, los hemípteros, que aquí la doctora Enidina nos puede dar una cátedra, estos son los transmisores de la enfermedad de Chagas, los ortópteros, son básicamente los grillos, los himenópteros, que son las abejas, las avispas, los epidópteros, las mariposas, y la odonata, que son las libélulas. Eso es para irnos dando una ambientación de qué estamos hablando. Y bueno, pues, hablar de insectos, cuando vamos, por ejemplo, algunos de ustedes han ido, o a lo mejor tienen casa en Cuernavaca, y llegan, y qué es lo primero que vemos, hormigas, cucarachas, telarañas, algunas arañas, moscas, son muy abundantes, pero en una manera extraordinaria. Sólo en las selvas amazónicas se estima que hay 60 mil especies de insectos, y es más o menos 3.2 a las 108 individuos por hectárea. Y aquí hay una cosa interesante que por ahí me encontré, se estima que hay 200 millones de insectos por cada ser humano. O sea, si nosotros somos 6 mil millones de habitantes, pues habría que multiplicarlo por 200 millones, como para calcular la cantidad de insectos que existen en el mundo. Y bueno, algo que es bien importante, ¿no? No todos los insectos son nocivos. Hay insectos benéficos, ¿sí? Y mucho depende esta clasificación de lo que a nosotros nos interesa. Es decir, aquí somos muy antropocéntricos. ¿Sí? La verdad es que la relación entre los animales silvestres tiene una connotación muy diferente a la que nosotros le damos en nuestra relación con los animales. ¿Sí? Ahí hay comensales, hay parásitos, hay que las cadenas alimenticias son muy importantes, ¿no? O sea, desde el plantón que hay, los peces, las aves, etcétera, que se van comiendo entre ellos, eso nosotros no lo respetamos. Nosotros tenemos nuestro orden en una manera muy diferente a como está en la naturaleza. Y de eso depende que nosotros les llamemos benéficos o nocivos. Ciclos de vida. Los insectos tienen diferentes tipos de vida, ¿sí? Hay, por ejemplo, el de las avispas, ¿sí? Que viene de un huevo, la larva, varios estadios de larva hasta que llega el adulto. Los mosquitos ponen sus huevos generalmente en el agua, ¿sí? Las larvas van creciendo, tienen cuatro estadios. Finalmente llega un estadio intermedio entre el agua y que sale volando. Este es el salto cuántico, ¿sí? Cuando nosotros estamos luchando contra la EDS, y el transmisor del dengue, por ejemplo, y que le decimos a la gente que tiene que cuidar su casa y sobre todo los recipientes artificiales con agua, ¿sí? La gente dice, bueno, ¿y para qué el agua? Si el mosco vuela, ¿sí? Y ese ha sido uno de las dificultades grandes que se han tenido para controlar este mosquito. Entonces, el mosquito tiene una fase acuática. Hay otros mosquitos como el triatoma, transmisor de la enfermedad de Chagas, que tiene huevecillos, aquí hay dos especies diferentes, ¿sí? De huevecillos y luego tiene una serie de estados de ninfa, ¿sí? Hasta que llega al adulto. ¿Sí? Y este también tiene aquí sus ojos, tiene su probosis para alimentarse, también tiene tres pares de patas, y tiene un vestigio de alas que no le sirven para volar en realidad. No me equivoco, ¿verdad, doctora Nadina? Y bueno, otro tipo de ciclo de vida, ¿sí? Por ejemplo, el de las polillas, ¿sí? El huevo, ¿sí? Vean ustedes esta hoja cómo está infestada de huevos. Aquí ya empezamos a ver qué daños nos pueden producir, ¿sí? Aquí afectan al vegetal y lo matan, en los huevos. Salen las larvitas o los gusanos, llegan al estado de pupa y finalmente un adulto. Nosotros tenemos insectos que nos perjudican directamente y otros que transmiten enfermedades. Nos están afectando indirectamente. No es el animal en sí, sino es lo que transportan. Dentro de los daños directos, por ejemplo, vamos a mencionar algunos, las polillas, ¿sí? Son tipos diferentes de polillas. Se comen la ropa, se comen la madera, ¿sí? Afectan a las plantas y a los frutos, ¿sí? Como ven, los gusanos, básicamente. Tenemos otros, como el gusano barrenador, que es producido por una mosca. Esa mosca, ¿verdad? Pone sus huevos en las heces fecales, ¿sí? Pero toma como huésped alterno a los animales. Y entonces, les puede producir, les deja sus huevos, ¿sí? En la piel y producen este tipo de daños. ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo. Bueno, ¿y qué pasa con nosotros en relación a las moscas? Y entonces, las moscas no respetan a nadie. ¿Sí? Es universal, a todos nos molesta, ¿no? Incluso hay una canción de Joan Manuel Serrat, ¿no? Vosotras las moscas, ¿no? Molestas. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos las miasis, que es un grupo de enfermedades producidas por moscas, diferentes tipos de moscas, que pueden, la larva, ¿sí? Se penetra, el huevo se pone en la piel o en el cabello, como ven aquí, y crece hacia adentro hasta que ya siendo adulta o cuando ya se convierte en pupa, empieza a salir. Esto, como ven, no es así muy común, ¿sí? En todos lados, ¿no? Aquí en el hospital general esporádicamente se ven este tipo de enfermos, ¿sí? Infestados. Otro es, son las moscas de la fruta, disculpen, aquí se movió la presentación, las moscas de la fruta, las moscas seleccionan la fruta que les gusta, ¿sí? Depositan su huevo, empieza a afectar al fruto, lo llena de gusanos, ¿sí? Aquí vemos algunos gusanos y finalmente la mata, ¿sí? Esto también, entonces, tenemos insectos que nos afectan a las cosas que tenemos, a los alimentos, ¿sí? Y bueno, esto está de moda, ¿no? Los gorgojos, ¿sí? Y los picudos afectan generalmente a los granos, al frijol, al maíz, a los alimentos, ¿sí? A ciertos frutos también pueden afectarlos, por ejemplo, el gusano del maguey es la larva de un picudo, ¿sí? Y bueno, pues tenemos otros tipos de picudo. Como ven ustedes, la verdad es que cuando uno los ve en la naturaleza, en vivo, son muy hermosos estos insectos. Yo creo que debemos apreciar también ese tipo de cosas. Aquí tenemos otro ejemplo, las plagas del maíz, ¿sí? Ven ustedes los gusanos, muchos de nosotros los hemos visto en el mercado. Son producidos por la larva de una palomilla, ¿sí? Y también por unos, por unos, este, escarabajitos también dañan, dañan el, al, a la mazorca. Bueno, hay otros daños indirectos, como es la transmisión de enfermedades. A lo mejor era lo que más ustedes estaban esperando de esta plática, ¿sí? Y las enfermedades la verdad, cada vez son más importantes las que son transmitidas por vectores. Y si no, pues ahí tenemos el dengue, ¿sí? Y si alguien lo duda, tenemos el zika, tenemos el chikungunya, que son dos enfermedades nuevas, el dengue también es relativamente nuevo, ¿sí? Y pues es algo que nos debe llenar de energía para trabajar y al mismo tiempo para poderle dedicar de una manera muy decisiva nuestro esfuerzo. Bueno, de los animales que más matan en el mundo tenemos al mosquito, con 725 mil personas por año promedio, y luego las guerras producen 475 mil muertes por año, y aquí vemos las moscas producen 10 mil muertes por año, los triatomas más básicamente, las chinches, otros 10 mil, y así tenemos una serie de animales más que producen la muerte de las personas, tenemos cocodrilos, hipocótamos, tiburones, ¿no? Pero ven ustedes que se lo llevan los moscos, ¿sí? El insecto más mordífero que tenemos, y con él hemos invertido una gran cantidad de esfuerzo a nivel nacional e internacional. Y aquí tenemos el responsable del dengue, chikungunya y zika, que es el Aedes aegypti, ¿sí? Aquí lo tenemos en una amplificación, es un mosquito que tiene una lira en el dorso, ven aquí tiene como dos cuerditas, y aquí dos comas, ¿se acuerdan de la, de aquella historia de Nerón que cuando estaba quemando Roma se puso a cantar con una lira? Eso es lo que cuenta la historia, ¿no? Bueno, esa es la lira, igual, ¿no? nos está incendiando el mosquito este, ¿sí? Esto es muy importante, la transmisión de estas enfermedades se va de un mosquito, por ejemplo, vamos a hablar del caso mosquito, un mosquito que no está infectado, se alimenta de una persona que está enferma y que tiene los microbios en su sangre, se infecta entonces el mosquito y cuando le pica a una persona susceptible, ¿sí? es cuando transmite la enfermedad, el mosquito no la trae por sí mismo, sino tiene que picarle a un enfermo para transmitirlo a uno sano, ¿sí? Y esto es bien importante, aquí vemos la anatomía de un mosquito y para explicar fundamentalmente esto, el mosquito chupa, se va la sangre a su estómago, ¿sí? a sus intestinos y se excreta, pero cuando está infectado aquí se amplifican por ejemplo los virus y pasan a su aparato circulatorio que se llama hemolinfa hasta que llegan las glándulas salivales, cuando llegan las glándulas salivales es cuando el mosquito se convierte en transmisor, ¿por qué? porque es cuando a la hora de alimentarse bombea saliva de las glándulas salivales para lubricar y que no se coagule la sangre en su probosis o en su pico ¿sí? y de esa manera nos inocula la saliva en realidad lo que nos da la comezón es precisamente la saliva que nos inocula aquí tenemos un caso por ejemplo el de la malaria o paludismo un mosquito que se infecta ¿sí? pica inocula los parásitos estos van al hígado posteriormente a la sangre aquí se maduran los parásitos en machos y hembras y nuevamente un mosquito cuando vuelve a picar se infecta y produce aquí otro ciclo que se llama este ciclo sexual acá son ciclos asexuales ¿sí? y esto es bien importante porque aquí si no existe el mosquito si no existe la persona no hay enfermedad son ciclos complementarios ¿sí? aquí tenemos otro que es la oncocercosis transmitido por una mosca afortunadamente tanto el paludismo como la oncocercosis van en vías de eliminación en México ¿sí? la oncocercosis produce nódulos que son gusanos estos pueden afectar al ojo aquí podemos ver un gusano y pueden producir ceguera igualmente hay un ciclo del gusano en la mosca y otro ciclo diferente en el humano otra enfermedad la enfermedad de Chagas ¿sí? producido por este transmitido por este insecto ¿sí? son los parásitos tenemos también dos ciclos ¿verdad? complementarios el del mosco el de la chinche y el del humano ¿sí? y aquí es una cosa importante esto no lo produce en sí la picadura ¿sí? este animal cuando se alimenta defeca cuando se está chupando sangre defeca y al defecar ¿sí? después de que el mosquito se va nos deja perdón la chinche se va nos deja irritación y nos rascamos a la hora de rascarse es cuando uno se inocula con estos de estos parásitos y hay personas que se contaminan los dedos con el excremento del del animal que tienen los parásitos y se tallan los ojos y entonces aparece lo que se llama el signo de Romaña ¿sí? también es una enfermedad que está muy discutida en México de si hay muchísimos casos o no hay muchísimos casos si representa o no un gran problema hay una gran discusión al respecto de eso pero lo que sí les puedo asegurar es que cada vez que crece la población está invadiendo los ciclos silvestres y dentro de esa invasión estamos invadiendo por ejemplo ustedes van muchos de ustedes conocen esos animalitos en el estado de Morelos en Cuernavaca en Huastepec de repente aparecen en las casas y es que no eran unos insectos propiamente dicho domésticos sino nosotros hemos ido construyendo fraccionamientos donde viven ellos hemos espantado a los ratones y a los conejos de donde ellos se alimentan y entonces tienen que buscarnos a nosotros para alimentarse ¿sí? como como huéspedes alternos otra enfermedad es la lesmaniosis o la úlcera del chiclero la transmite esta mosca pequeñita una lutzomia igual tiene dos ciclos complementarios ¿sí? afecta a nuestras mascotas de una manera importante y produce lo que se llama la úlcera del chiclero ¿sí? que en ocasiones esta afectación se va a los pabellones o al tabique de la nariz y se los come por decirlo así bueno tenemos otros insectos molestos y peligrosos tenemos el piojo del cuerpo el piojo del cuerpo no solamente nos pica la pulga también no solo nos pica sino nos puede producir y bueno a nivel largo de la historia el tifo epidémico transmitido por el piojo del cuerpo es muy diferente al piojo de la cabeza el piojo de la cabeza es otro es el que les da a nuestros niños en las escuelas que luego hay epidemias de eso este no este es uno que vive en el cuerpo ¿sí? y este ocasionó junto con las guerras ocasionó miles o quizá millones de muertes incluso en la primera guerra mundial se decía que la plaga que mató más personas no fue en sí la propia guerra sino fue el tifo el tifo epidémico y después en la segunda guerra mundial ya no fue porque se descubrió el DDT y el DDT prácticamente eliminó el tifo epidémico y la pulga transmite dos riquezas una riqueza y una bacteria que es la peste que también este cobró miles miles y quizá también millones de muertes en la en la edad anterior a los 1800 ¿sí? y esta pulga ¿sí? vive en las en las ratas y las ratas les sirve de como de transporte y se van distribuyendo las pulgas llegan a las personas también son huéspedes alternos y entonces nos transmiten directamente la 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 yersinia que es la la que la que la que produce la 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 peste o nos puede transmitir este una riqueza y producirnos la la el tifo el tifo murino hay insectos que solo son molestos tenemos la chinche de cama el piojo de la cabeza que nos producen malestar pero en realidad no nos transmiten enfermedades y esto también lo hemos lo hemos este asociado mucho con la falta de higiene de las personas también hay transmisión mecánica de enfermedades aquí es un excremento lleno de moscas están las 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 cucarachas y en especial hay una enfermedad que es epidémica sobre todo en los trópicos que es la 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 conjuntivitis hemorrágica que dentro de dentro de su ciclo de transmisión hay moscas que se pegan a los ojos y otras más pequeñas que estas si que son muy molestas y esas transmiten mecánicamente los virus que producen la la conjuntivitis hemorrágica y bueno y acá tenemos otra serie de parásitos que que son acarreados básicamente bueno pero no todo es malo si y los insectos también nos sirven para algunos beneficios que son muy importantes la polinización de las flores son depredadores de otras plagas y también nos sirven de alimento son algunos ejemplos benéficos depredadores de plagas esta es una larva de libélula en acuática que se come las larvas de mosquitos y otras plagas aquí tenemos una mantis que se está comiendo un grillo si una langosta que también es una plaga tenemos las catarinas si que se está comiendo pulgones que también afectan mucho a las plantas si y algunas chinches que se comen a los gusanos son parte de los beneficios que en una forma natural se llevan a cabo en una manera de equilibrio tenemos otros que son polinizadores tenemos las abejas las avispas algunas boscas las mariposas y si no fuera por ellos no se estarían este reproduciendo las plantas es algo muy importante si y bueno aquí viene el doctor Valencia nos prometió poner afuera chapulines y algunos otros insectos no híjole bueno hay alrededor de 15 especies de insectos en México que son comestibles tenemos si la larva del picudo este es el picudo que afecta es una plaga para los magueyes tanto del maguey que produce pulque como el que produce mezcal y tequila si es muy agresivo si pero este pone sus huevos y se producen los gusanos del maguey quien ha probado los gusanos del maguey bueno los insectos son fíjense los insectos son una fuente de alimentación muy importante y quizá para el futuro va a ser muy relevante si es muy fácil de reproducirlos es relativamente fácil de conservarlos si y ofrecen una cantidad de proteínas importantes estos son otro tipo de gusanos los chinicuiles si muy sabrosos sobre todo con guacamole si tenemos otros que es el chapulín como ya mencionaba el doctor Valencia estos si tenemos son hay varias especies son dos de ellas las más las más importantes si y esto fíjense es en el mercado allá en Oaxaca se encuentran esto y si ustedes van a los carros que venden productos oaxaqueños si han visto las pickups ahí venden los chapulines si y también estos se pueden dorar y con limón o se pueden comer con guacamole si tenemos otro tipo que es una larva de una mosca este le llamaron los aztecas más bien los españoles le llamaron el caviar mexicano y son unas larvas grandes si que se fríen y la verdad son muy sabrosas tenemos las hormigas tenemos estas si aquí están las hormigas miren de que tamaño son estas se les quita las alas se fríen o se se combinan con salsas si o la gente verdad que hay una gente muy humilde pero come tiene una fuente de proteínas importante también ahí es un alimento para ellos los escamoles quien ha probado los escamoles les gusta los otros porque no los han probado son deliciosos si y son son los huevos las larvas de unas hormigas aquí las tenemos si tenemos también otros gusanitos que son gusanos de la madera si de de un gusano barrenador si general es del encino es algo muy especial aquí le llaman titoconos canalejos y este no lo puedo pronunciar rápido si y también son son este muy preciados en algunas regiones del sureste de México los cupiches son las las larvas de la mariposa del madroño ven ustedes son las larvas también se fríen si y finalmente tenemos los que han tenido la oportunidad de ir a algún mercado en el estado de Morelos venden este tipo de de chinches si y generalmente se hacen en en este en salsas como ven los insectos tienen no solamente nos hacen daño es más son parte de nuestra naturaleza y tenemos que son tenemos que entrar en competencia con ellos y hasta hasta donde sea posible respetarlos se nos ha ido la mano porque hemos utilizado muchos insecticidas para controlarlos y ahora muchos de ellos ya se volvieron resistentes y ahora está estamos en una crisis importante para el control de esas plagas si en nuestro mundo tenemos que es cada vez globalizado cada vez más globalizado y tiene tres características muy importantes hay circuitos abiertos o sea ya no estamos encerrados en nuestra casa sino salimos de nuestra casa hay circuitos dinámicos viajamos de un lado a otro nos movemos entre las casas y además hay circuitos interactivos vamos a la escuela jugamos etcétera y tenemos contacto con las gentes esto es muy importante para poder explicar cuando nosotros decimos que algo nos hace daño no solamente es para los insectos punto importante es el crecimiento de la población cada vez somos más y estamos invadiendo los nichos silvestres estamos dañando muchas muchas especies de insectos hemos ya erradicado eliminado del planeta varias especies de insectos y bueno pues aquí tienen la población se duplicó entre el 1895 y 1950 pero se triplicó entre el 60 y el 2010 cada vez somos más entonces estamos más expuestos y tenemos más interacción con toda la naturaleza y tenemos que aprender a convivir ¿sí? ayudarnos o sea no todo es competencia negativa no todo es transmisión de enfermedades tenemos que ir buscando y acomodándonos algo que nunca hicimos desde el principio irnos acomodando de cómo interactuar para que no nos hagan daño algunos insectos y también cómo interactuar para beneficiarnos de algunos otros pues muchas gracias al contrario muchas gracias muchas gracias a usted por platicar que seguro disfrutamos todos nosotros tenemos tiempo para un par de preguntas o comentarios y eso yo me adelanto yo me acuerdo que la metamorfosis es el proceso de cambio era también una característica si no particular de los insectos si parte de la definición de 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 así es sí la metamorfosis empieza entre los insectos después cuando pasa por cada estadio el insecto como va creciendo y su esqueleto es externo rompe la cáscara y desarrolla una nueva cáscara ¿sí? entonces esa esa cáscara que se cae se llama exubia y así cuando pasa al siguiente estadio va creciendo que se